Dígame si ya le empezó la guerra sucia. Ah, pero Vicky, hace rato, ¿cuándo ha parado? Es que además la gente cree que... ¿Tú crees que los que corrieron, dizque la línea ética, que además yo digo que ni la corrieron porque no tienen ética, ¿tú crees que esa gente ha parado? Ellos siguieron con su estrategia y no han parado. Pero mira, por ejemplo, los de aquí de Medellín, los que hoy mal gobiernan Medellín, no se trajeron hace poquito a un calumniador profesional, dizque para hacer una serie en contra mía, financiada hasta por ellos y con cámaras de Telemedellín y utilizando un canal público y es que para acabar con mi imagen. Yo es que no le tengo miedo a eso. Vicky, yo no le tuve miedo a los sicarios de verdad que me han querido matar, a esos de la oficina y a esos de Alianza Estructuras Criminales. Ahora lo va a tener miedo a estos sicarios morales. Yo no les tengo miedo. Y además la gente de Medellín sabe que aquí los delincuentes son ellos, los que se han robado, la ciudad son ellos. Pero el juego sucio está. Yo de mi parte sí diría y hago un llamado a que sea una campaña limpia de propuestas. De mi parte no va a haber agresiones ni juego sucio. Yo a respetar a todos los candidatos. Pero por supuesto, yo creo que el país fue entrando hace unos años en un ambiente hostil, en la política, en todos los espacios que uno ve en la ciudad y en el país. Y eso no está siendo bien. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino. Es más, mi columna y la columna Vicky, que fue la última columna que escribí ahora para semana, porque por supuesto ya por razones lógicas no debo seguir con la columna ni por semana ni por nosotros por la candidatura. Y además aprovecho este espacio para agradecerte, Vicky, poder expresar mi voz a los colombianos de lo que yo he pensado. Y así lo hicimos también con respeto. Y esta última columna yo menciono y hablo de un alto en el camino, donde más allá de las diferencias ideológicas o programáticas que podamos tener, no deberíamos continuar con los insultos. Yo por lo menos no insulto a nadie. Yo defiendo los temas. Mi papá y mamá toda la vida me enseñaron algo. Me dijeron duro con los argumentos y suave con las personas. Y eso es lo que va a seguir aplicando. Pero lastimosamente nosotros sí recibimos unos insultos y un juego sucio de afuera, pero vamos a tener que aguantarlo. Para eso ya hay callo. Y cuando usted habla de esa guerra sucia, tal vez se está refiriendo al del creador de Matarife, que estuvo allá precisamente haciendo unas grabaciones en Medellín, de unos capítulos muy fuertes contra usted. Estoy hablando de Daniel Mendoza. ¿Se refiere a él? ¿Qué piensa de lo que le está publicando? Imagínense. Puras mentiras, pero imagínense. Qué vergüenza. Traído por la alcaldía. ¿Hasta qué punto llegó esta gente? Es que perdieron todas las dimensiones de la ética, de lo que es el servicio público, en vez de unirse y cada una dividida, mentir. Pero dígame, ¿qué más puedo hacer yo ahí si son así? Pero es que ellos son así, así se han mostrado ante la ciudad y ante el país. Pero por algo no los quieren en Medellín, por algo no los quieren por el daño que han hecho. Pero bueno, ya miraremos nosotros ya legalmente todo lo que son esas denuncias por injuria y calumnia. Están ya puestas y yo me concentraré a proponer y a ver cómo resolvemos los problemas. Le molestó, le molestó. Se sintió mal porque de todas maneras empezaron a circular esas imágenes y la promoción incluso que se estaba haciendo desde la capital antioqueña invitando a la gente a que acompañaran eso. Pero yo les voy a confesar algo, Jairo y Vicky, a ustedes y a quienes nos ven en este momento. Miren, más que por mí, porque yo estoy acostumbrado a esto y el ejercicio de lo público se volvió a recibir ataques de estas personas que tanto daño hacen y que juegan sucio. Yo sí le voy a decir por qué a mí me dolió ese tema, pero más en lo personal, por mis hijos. Porque es que yo tengo dos hijos, yo tengo un hijo de 14 y un hijo de 12, Emilio y Pedro. Y estos niños que están conectados a las redes, que están conectados al Internet, y ven estas imágenes y van y me dicen, papi, ¿cómo así que están diciendo esto? ¿Y cómo así que esto? Entonces, ellos hacen un daño en la moral de las familias, no solo en uno. Juegan con las familias, juegan con la honra de las personas. Eso es lo que no está bien y eso es lo que yo siempre he dicho, hay que hacer un alto en el camino. Una cosa somos nosotros que estamos en el ejercicio de lo público, que debería haber un debate respetuoso, lastimosamente no lo tenemos, pero vemos esta gente que metió con nuestras familias. Pero además, esa gente de la que esta gente inventa, supuestamente que yo tuve vínculos, es la gente que ha querido matarme a mí y a mi familia. Entonces, dígame, ¿qué va a pensar un hijo de uno que ha visto lo duro que ha sido aguantar las amenazas, para ellos también, cómo su vida se restringe en términos privados, de actividades con sus amigos, y que además salgan con una injuria de estas? Eso es lo que no está bien. Pero así son, así son. ¿Qué más podemos esperar de ellos? Yo solo espero que la justicia actúe, yo creo en las instituciones, ya las denuncias están interpuestas, pero que sean ellos. Yo creo que lo que demuestra esto, habla más mal de ellos que de nosotros. Habla y deja una evidencia clara de cómo hacen la política a ellos y cómo la hacemos nosotros. Pero bueno, que las elecciones de octubre sean la oportunidad para demostrar quiénes realmente teníamos la razón. Quiero que me diga qué le está proponiendo a Medellín, pero antes, defíname al creador de Matarife para pasar al otro tema. Defínalo. No, es que qué pereza darle importancia a esa gente. Malos seres humanos, Vicky, son malas personas. Yo no me concentro ahí, pero tiene el alma podrida.